Huesa Cumbia Y otra vez Caña Caña bonita Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus caricias Que ya no son mías Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus besos Que ya no los tengo Quiero pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de la traición Como un hombre Sin llorar Me marcharé Quiero pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de la traición Como un hombre Sin llorar Me marcharé Me marcharé Me marcharé Si Cumbia Dime, 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 dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus caricias Que ya no son mías Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus besos Que ya no los tengo Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de la traición Si este es el precio de la traición Como un hombre Sin llorar Me marcharé Quiero pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de la traición Como un hombre Sin llorar Quiero pedirte perdón Me marcharé Me marcharé Me marcharé Quiero pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de la traición Como un hombre Sin llorar Me marcharé Quiero pedirte perdón ¡Gracias!